Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rian Corazón de Melón, episodio número 24 Estamos en el inicio de un nuevo episodio, ya me habéis avisado que este episodio es todavía más largo que el anterior Así que bueno, espero que no tengamos que hacer cuatro partes o si no ya veremos como nos lo vamos montando Pero bueno, se llama Bolitas de pelo Tras haber salido a la luz el secretario de Nazaniel se cambian los ánimos y el buen ambiente vuelve al instituto Tanto como para ir a dar una vuelta a la tienda de animales, cachorros, gatitos, rodedores, tus amigos no saben qué elegir ¿Podrán resistir la tentación de adoptar una de estas bolitas de pelo? Rianita, hay alguien que quiere, le ha debido de doler algo, le han pinchado, no sé Que quiere hablar contigo, mi corazón lente tan rápido que tengo el impresión de que va a explotifar Quiero saber de quién me habla O sea, no está mal, está rigolino y eso, pero... ¿Quién me habla? ¿Qué te pasa, cariño? No te pongas cachondito que acabamos de empezar Os dejo intentando mataros esta vez Se ha ido con una sonrisa Rosalía tiene mucho aplomo, es difícil ponerse en su contra ¡Como tiene que ser! Con un par, claro que sí, Rosalía, mola ¿Puedo decir que ella te obligó a venir a verme? Podemos decir que me ha animado enérgicamente Que políticamente correcto que es este muchacho ¡Está cachondo! Hasta la música se ha puesto como más tensa, ¿no? Que hay como mucha tensión No sueñes conmigo que yo soy de Armin Bueno, en realidad Armin es mío O sea, yo soy mía y Armin es mío Yo no soy de nadie, yo soy mía No quiero que te sientas obligado a hablar conmigo Hubiese terminado por hacerlo por mí mismo Creo que te debo una disculpa No estoy muy convencida Llegué a pensar que no me perdonaría nunca Polina y Ja, es una oportunidad, ¿no? Te está diciendo el amigo de los niños que sí Lo que hiciste no debió ser fácil Ese acto precisa mucho valor y amistad Y yo rechacé aceptarlo Lo siento Le he mirado sin decir nada Mira qué bonito es Ahora estás enfadada Pero bien, ¿por qué? ¿Qué motivos tienes tú para estar enfadada? Entendería si tardases un tiempo en perdonarme Después de todas las barbaridades que te dije Pero por favor, prométeme que pensarás en ello Idiota Es idiota, es que tonto eres Claro que no hay nada que perdonar O es de idiota todo el daño que me has hecho Porque tampoco es que deje muy claro el rollo Claro que te perdonas suena como muy... O sea, yo es que hubiera preferido contestar algo así como No hay nada que perdonar o algo así Vamos a decirle idiota ¿Qué? Me ha avanzado a su cuello sin pensar... ¡Relaja las tetas, niños! O sea, no hace falta que te espachurres las tetas con todo O sea, la, la, la... Me va a ver Armin ¡Que estamos en el instituto! Me ha avanzado a su cuello sin pensármelo dos veces Que desde luego que te perdono La he liado Gracias, me hubiera costado aceptar que me dieses la espalda después de todo esto ¿Cómo se te ocurre eso? Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Tu padre? Ya no vivo en casa de mis padres Castiel me aconsejó que me independizase Odio decir esto, pero su idea es excelente O sea, aquí la peña O sea, tienes dinero, una paga Estás en el instituto Me he independizado ¿Y quién te paga la casa? Pues claro que sí Se me debió ocurrir a mí La verdad es que es bastante lógico Que la solución venga de él Incluso sí Aún me cuesta comprender ¿Por qué me ha ayudado? Castiel no es idiota Simplemente ha sabido relativizar Creo que ni siquiera él lo sabe Quizás sea una buena persona simplemente A ver, yo creo que sí que sabe Porque le ha ayudado Pero esta es que no me gusta como lo dice Y viene más de su cret Yo creo la primera No lo sé, tío O sea Sí, es posible ¡Le ha gustado! ¡Le ha gustado! No, o sea, no me puedo dejar llevar Por mis impulsos Y por mis instintos Porque entonces lo contestó todo bien Y los enamoró a todos Y yo solo quiero Bueno, a todos menos a Castiel, claro Pero yo solo quiero a Armin Sí, es posible En cualquier caso ha hecho lo que debía Por cierto, ¿cómo funciona una emancipación? Mis padres han debido aceptarlo ante un juez No me digas que han aceptado sin protestar Realmente no les he dejado alternativas Si no aceptaban Se lo contaría todo a los servicios sociales Al final todo el mundo sale ganando Sí, de alguna manera es un buen compromiso Ese es el acuerdo Ellos me pagan el alquiler y los gastos O sea, no te has independizado Sigues siendo dependiente de tus padres Hola Bueno, da igual Detalles Ellos me pagan el alquiler y los gastos También he advertido a mi padre Que más le valía no descargar su vida en Amber Porque eso no podría tolerarlo E intervendría con todos mis medios Sí, está claro Sin llegar a la violencia Esto podría servir para que sus padres Fuesen un poco más estrictos con ella En fin Nunca hubiera pensado en llegar a amenazar un día A mis propios padres Y ahora vivo solo ¿Has encontrado un piso en el centro? Sí Es sencillo Pero bastante acogedor Podré visitarla algún día Me alegra que estés contento O sea, vamos a ver No me quiero ¿Sabes? Autoinvitar en plan de hola que hace No, me alegra que estés contento, cariño Y a mí también Tras el regreso a Nazaniel Las cosas volvieron a la normalidad En fin En gran parte Pero no es claro Porque aquí nunca nada es normal Nazaniel lo ha cambiado un poco Parece más relajado y abierto que antes Hasta ha cambiado de look Es como si hubiera madurado de repente Tengo la impresión De que me es más fácil hablar con él ahora Hombre, claro La verdad es que es un gran paso Y el vivir solo Pues siempre te hace ver un poco Las cosas de diferente manera, ¿no? Te lo tienes que hacer todo tú No te lo hace nadie La noticia de su independencia Se ha expandido en el instituto Como la pólvora Pero se lo ha tomado bastante bien ¿Eso es Nazaniel? Hola, reyita Es extraño que ha cambiado de estilo Desde hace tiempo Pero se me hace extraño O sea, no se acostumbra O sea, no solo ha cambiado de estilo Se ha hecho la cirugía en la cara Esa no es la cara de Nazaniel O sea, esa no es la cara de Nazaniel De ¡Oh, Dios mío! No, o sea ¿Hay un problema? Pues que estás cachondón Este es el único problema No, solo que No sé si ya te lo he dicho Pero me parece que tu nuevo look Te queda muy bien Has encontrado tu estilo Gracias Creo que lo necesitaba Me siento diferente Y quiero que se me vea ¿No te habrá aconsejado Rosa Por casualidad? No, no Lo he elegido solo Dime ¿Pareces alegre hoy? Jaja Me has descubierto Parece una persona normal Que sonríe Que bonito O sea, claro Yo ahí diciendo Que era el choso Que flipas Y lo he prejuzgado Muy fuerte Porque claro No sabía los rollos Que tenía en su casa Y ahora es un tío guay Me has descubierto La verdad es que tengo Un proyecto La campana que nos ha iniciado Es clases o nada Interrumpiéndonos Hablaremos luego Oh no, yo lo quiero saber Te digo que después Y solo si te portas bien O sea Si te portas bien Es el tipo de cosas Que Nazaniel No hubiera dicho nunca antes Voy a tener que acostumbrarme Por eso me mola El cambio de look Al fin y al cabo Es todo de menos Pero ahora de repente Es un tío dicharachero Cercano Que te hace bromas Que sonríe A mí eso es lo que me mola Muy fuerte ¿Qué hace? ¿Rita vas a llegar tarde? Pues que me he quedado Un paradísima Voy a clase Esta no es mi clase Un poco de silencio Por favor Me he sentado al lado de Iris ¿Te has acordado De los deberes? Casi los olvido Mientras preparaba la mochila Esta mañana ¿Cómo? ¿Deberes? Estoy en un colegio ¿No? ¿Deberes? ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¿Se come? Silencio Antes de empezar Me gustaría Que diéseis vuestras tareas ¿Qué tareas? Qué carita pone La tarea de la industrialización Señor Armin Se ha levantado Un murmullo general Creo que no soy la única En descubrir la existencia De esa tarea Esta es la primera vez Que veo esto La mayoría No ha entregado la tarea Señor Si hemos sido tantos Los que no hemos oído Hablar de esta tarea Quizá el problema Venga de usted ¿No cree? O sea Tampoco la ha hecho Nazaniel ¿Qué está pasando? Vaya otra novedad Nazaniel acaba de enfrentarle De hacerle frente A un profesor Además Forma parte De los que no ha realizado La tarea O sea Estoy flipando pepino He entendido Susurros detrás de mí Son Kim y Violeta Parecen tan sorprendidas Como yo Esto Ya basta Nunca he sido duro Con vosotros Pero esa no es razón Para que os burléis de mí No me esperaba esto De su parte Señor Nazaniel Señor por favor Sea indulgente Podría darle algo De tiempo extra A los que no han terminado Ella sí que lo ha hecho Por lo visto Bueno está bien Nos dejaré hasta mañana Pero ni un día más Una tarde no es suficiente Señor No podríamos tener una semana más Está como siempre a su rollo Desde luego que no Ya que así lo queréis Todos los que no me hayan entregado La tarea Mañana serán castigados Ostras Es que El problema de este hombre Es que es tan bueno Que al final Se le sube la chepa Muy mal Vaya nunca había visto A señor Ferrés En este estado Ha apuntado los deberes Con letras grandes En mi agenda No voy a descansar Esta tarde He escuchado a Kim Susurrar de nuevo Está flipando pepinos Yo tampoco sé Que mosca le ha picado hoy Supongo que se refiere A Nazaniel ¿Tiene algo que decirme Señorita Kim? Esto No, no señor Durante toda la mañana Me he dado cuenta De que realmente Me costaba mucho Concentrarme en las clases Incluso haciendo Grandes esfuerzos Durante toda la mañana Y durante toda tu vida O sea Tiene una movida en la cabeza Que no le deja Vamos Ni pensar con claridad Por el amor de Dios Voy a tener que dejar De distraerme Por todo lo que pasa En el instituto Fuera de clase Aún así Tengo muchas ganas De saber Que quería decirme A Nazaniel Más tarde Pregúntale a Nazaniel ¿Qué está haciendo? Bueno pues Nazaniel el ninja Vete de aquí Necesito calma Para hacer la tarde Señor Ferrés Y si no me da la gana Aquí me voy a quedar Vale no Me voy Pero donde me voy Aprovecha bien El tiempo que te queda Hola ¿Crees que no te voy a hablar Con mi hermano? Después de todo lo que has hecho Te atreves a dirigir la palabra Que te calles Como si no fuese suficiente Sigues merodeando Alrededor de Castiel Os he visto Pero que te calles Cállate Me hice ahí a mí Pero loca Todo iba Mucho mejor Antes de que llegases A este instituto Te he dejado tranquila Durante un tiempo Pero a partir de ahora Si yo fuese tú Vigilaría a mis espaldas O sea ¿Cómo puede decir Esta perra? Y lo digo así A lo bestia Que todo iba bien antes Cuando su hermano Estaba recibiendo malos tratos Que todo iba bien antes O sea Eres la persona más egoísta Y más mala Que me he tirado a la cara O sea yo directamente Le pego un tortazo así ¡Pum! En la cara No, no Un tortazo no Le pego un puñetazo en el ojo Y le digo ¿Te gusta? Pues eso lo recibía tu hermano Todas las tardes Ahora dime Que estaba todo mucho mejor antes En serio Que mala pécora Mi sentido de culpabilidad Se había atenuado Pero ahora Es como si no pudiera Ni mirarle a la cara No sé cómo podría No estar resentida conmigo Después de todo lo que ha ocurrido Y esta es imbécil O sea Ha debido sufrir mucho Con la marcha de Nathaniel Y con todo lo que ha salido A la luz de su padre Ni siquiera Amber merece eso ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás comentando? ¿Sabéis lo que es esto? No dos dedos de frente Pues no tiene dos dedos de frente Es la primera vez Que el señor Farré se enfada así Creo que a Nathaniel Le ha desestabilizado un poco Oye chicas Han dado el tema ¿No habéis visto a Nathaniel? Él también ha cambiado mucho ¿Habéis visto como le ha hablado al profe? Y a mí me parece Que aún así Ha sido educado Hombre la verdad Es que tampoco Es que le haya dicho Alguna del otro mundo Pero sí que es verdad Que cuando la mayor parte De la clase No se ha enterado a la tarea Es que el profesor No lo ha debido decir muy bien Se puede decir Que le ha buscado las cosquillas No me parece Ha sido divertido Al fin y al cabo Gracias a Melody Y gracias a Melody Lo que no había preparado a la tarea Tendrá una segunda oportunidad Vale, gracias Pero ¿Dónde está Nathaniel? Para una vez que pienso En hacer una tarea Para una vez que olvido yo la tarea Me tranquiliza que no haya sido la única Se me olvidó por completo Entonces tenemos más en común De lo que creía Se puede ver así Si yo también lo pienso Yo estoy mucho menos En la inopia que tú Pues no sé si es verdad Porque tú O sea Él es distraído Pero tú tienes retrasito O sea Yo también lo pienso Venga, va Tengo la impresión De que me dices Eso solo por ser simpática Pues sí Está claro O sea ¿Qué quieres? Que sea antipática Es que Si eres simpática Se quejan Si eres antipática Se quejan ¿En serio? Hola Ponernos de vuestras prioridades O algo El señor Farris Parece preocupado Está murmurando algo Me he echado ¿Echado? ¿Echado? Con H Me he echado De echarse No de hacer Oh my god Bueno, da igual Me he echado a un lado Para esquivarle Pero ha cambiado de dirección De manera brusca Y casi me pasa por encima Oh, disculpe señorita Iris Esto Soy Yo soy reyta, señor Ya me he enterado Gracias Disculpenme Pero tengo mucho que hacer Al contrario de lo que me ha parecido constatar Yo sí he venido a trabajar No a divertirme Relaja las tetas, amigo Relaja las tetas Que aquí nadie te está O sea El hombre ese le pasa algo Está en plan Súper preocupado O algo así No es normal Que reaccione de esa forma Oye Hola ¿Todo va bien? Sí, sí Y porque parece que Miren es de un entierro Es Amber No lo creía posible Pero parece que su voz De contra mí Se va multiplicado por 100 Lo voy a leer súper rápido Porque no me importa para nada Tu inseguridad de paleta No me extraña Ya me extrañaba Que aún no tuviese Hecho un numerito O sea Que no tuviese hecho Un numerito aún Tendremos que tener Los ojos bien abiertos Por un lado Suir es más que comprensible ¿Te tengo que hacer un esquema Para que lo entiendas Con palabras claves? ¿Cómo que es comprensible? Ahí Te lo advertís Y si vuelves a sentirte culpable Te pedís Pellístale en una teta Así Y ya verás Como se le quita la tontería De verdad Que es Poca sangre Que tiene en el cuerpo Esta señora Y eso que te ha vestido Un poco rollo Rockerilla y tal A ver si se te pegaba Un poco la molabilidad Pero no Ni con esas molas Que barbaridad Vale ¿Dónde voy? ¿Qué estabais haciendo Con mi vida? Hola Hola ¿En serio? Esto es de coña ¿No? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es de verdad Alguien Hola O sea Estoy en No sé En un instituto vacío En el instituto fantasma Así que ya no haces tus deberes ¿Cómo sabes eso? Estábamos en la misma clase Esta mañana No sé si te has dado cuenta Vista la cantidad de personas Que han olvidado hacerlos Hay que ser muy observador Para darse cuenta De que una persona en particular No los ha entregado Es porque te estaba mirando El tonto este Viendo la cara Que has puesto Cuando el profesor Hablaba de deberes Era difícil ignorarlo Sí Bueno Ahora me siento algo vigilada Ah sí Y puedo saber Que cara estaba poniendo Y eso que no has visto La tuya Cuéntame más Cuéntame más Me estabas mirando Y como he puesto la cara Venga Pon mueca Ha sido bastante patético Parecías un gato abandonado ¿De verdad os gusta Que os hablen así? O sea ¿De verdad Esto os parece kawaii Super tierno? Aparte de eso Esta mañana He hablado con Nathaniel Me ha dado la impresión De que su independencia Le has liberado ¿Qué te hace pensar Que me interesa? No sé ¿Puede que el hecho De que la idea sea tuya? Esa historia Ya no me interesa Por lo que parece El problema está arreglado Así que déjame en paz con eso Creí que las cosas Iban a mejorar Entre Nathaniel y Castiel Pero por lo que parece Es más complicado De lo que creía ¡Hombre! ¿Qué estabas haciendo? Mirad las hojas de marihuana Aquí en el jardincillo Porque vaya tela Te habías escondido En alguna parte Y algo ilegal Estabas haciendo Quiero saber Quiero saber lo que vas a preguntarme ¿Tan previsible soy? Empieza a conocerte Después de todo este tiempo Bueno ¿De qué te da el famoso Proyecto del que querías hablarme? Bueno Ahora que vivo solo Voy a poder disfrutar De las cosas Que mis padres No tolerarían ¿Vas a sacar menos Del 9-10? ¿Qué quieres decir? Esto es como Meternos con él ¿No? En plan de Buah Tú que siempre estás estudiando Y no haces otra cosa ¿Qué quieres decir? La verdad es que Mi proyecto tiene relación Con vivir solo La idea de la independencia Me gusta Pero aún así Me gustaría tener Un poco de compañía ¿Adivinas lo que tengo en mente? Va a acompañar O sea Va a acompañar un animal Va a adoptar un animal Y no es que yo sea adivina Es que el capítulo Se llama bolitas de pelo O algo así ¿Querrá un animal? ¡Eso es! Efectivamente Tengo la idea De adoptar un gato De hecho Creo haberte dicho Que yo quería uno Es verdad Estupendo A mí siempre me han gustado Los animales Pero a mis padres No demasiado Así que ¿Qué te parece Si vamos a la tienda de animales Después de las clases? Por el momento Quiero sobre todo Informarme Sobre la alimentación Sus cuidados Y esas cosas Adoptar un animal No debe hacerse De forma caprichosa Ya veo que tu sentido De responsabilidad Sigue ahí Pero es que es normal O sea Si tú quieres un animalito No puedes conformarte con ¡Ay qué mono! ¡Qué cuqui! Lo quiero! No O sea Es una cosita Que su vida depende de ti No es algo trivial No se puede cambiar Entonces ¿Vendrás conmigo? Vale Está claro Cuál es la buena Si quiero subir el lobómetro Con él Porque vamos No tengo opción A decirle que no La verdad es que me gustaría mucho O voy contigo Porque no tengo otro plan Ya está Venga va Me encantaría Es que no quiero ser mala persona O sea No quiero ser antipática No quiero decirle cosas feas En plan De así voy Porque como no tengo nada mejor que hacer Loco Pero te digo cosas bonitas Y te enamoro Estupendo Estoy contenta De que podamos pasar algo de tiempo juntos Entonces no estás enfadada conmigo Definitivamente Olvidémoslo Eso ya forma parte del pasado Qué bien senta oírlo Entonces nos vemos pronto Sonríe ¿No va a volver a hacer esto? Por favor A mí me gustaba mucho Pasa algo de tiempo con tus amigos Traducido a Las tapeas Como si no hubiera un mañana O sea Mis amigos Son los peas Gastan un poco de tiempo Con tus peas Iris y Melody Parece Parecen estar hablando De forma animada Me gustaría pasar algo de tiempo con ellas Hace mucho que no lo hago Reina Ostras Estás molestando Porque te está mirando Como una cara de Esta no Esta es muy maja ¿No? Pero está Melody y yo Estamos hablando De los bebés Del señor Farrés Ah sí Por cierto Melody Quiero darte las gracias Hemos obtenido una prórroga Gracias a ti No lo he hecho por ti Esta vez estoy segura Melody tiene algo contra mí No es la primera vez Que me lanza en directas Está Kleinete O sea Ve que a ella le mola A Nathaniel Que siempre te ha dicho Que le mola a Nathaniel Y que tú estás ahí Pliqui pliqui Con Nathaniel Hay un problema Si te preocupases Un poco de los demás Lo sabrías No discutáis chicas Solo es una tarea ¿Puedo saber Que te he hecho Melody? Pregúntale a Nathaniel Por lo que parece Ahora os lo contáis todo ¿Y qué? Melody ha salido del aula Dando un portazo Iris parece tan estupefacta Como yo ¿Por qué reacciona De esa manera? No tengo ni la más mínima idea Iris está súper colada Por... O sea Melody está súper colada Por Nathaniel Y te tiene celos Ya está Es así No hay más No hay más tu tía Nunca he tenido que hacer Una tarea tan lamentable ¿Qué te pasa cariño? La verdad es que no es un tema apasionante Es que me encanta O sea Es que encima Que me gusta Armin encima Tiene un hermano Con el que te partes el culo O sea Es que será mi cuñado Y me partiré de risa con él O sea Es lo mejor del mundo ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Tengo la barra ya más alta Con Nazanieke Que con este? Flipo pepino ¿Flipo pepino? No lo hago aposta Solo dices eso Por llevar la contraria Sí Parece que te empañas En hacer lo contrario De lo que la gente espera de ti ¿Puedes poner otros ejemplos? Llevar un pantalón militar Por ejemplo Esas son exactamente El tipo de prendas Que ya no se llevan hoy en día ¿Vas a dejarme tranquilo Ya con ese tema? Reita Me ha pillado Ya me había cansado De esperarte Sí A ti Es hora de irse ¿No? ¿Qué? Vámonos ya Hoy llegaremos tarde Kentin me ha agarrado el brazo Y me ha llevado Hacia el pasillo Kentin ¿Podrías explicarme Qué haces? Llevan fastidiándome Con sus bromas Desde hace 3 horas Es como si se hubiese Convertido en su Pansatiempo favorito Solo intento despistarles Oye Vosotros Me encantan Me encantan Se me calaba Demasiado tarde No os creáis Que os vamos a dejar Tranquilos Como a dos enamorados ¿Quién está enamorado? ¡No! ¡Nadie! Ya sale como Ya vale como estas historias Que me piro Tú no vas a ningún lado ¿Qué no, Lisa? Estoy de acuerdo Con Kentinito Mientras más locuras hacemos Más nos reiremos Más nos reímos No me llames así Prefiere Kentin ¿En serio? ¡No! La verdad es que pasaba un rato Con los chicos Me ha sentado bien Hace mucho que no me había reído tanto Por desgracia voy a tener que volver a casa Para terminar los dichosos deberes Venga va Vámonos andando A ver si hay algo intenso ¿Hay algo intenso? No ¡Sí! ¡Me les va a ir! ¡Me cogí en el bus! Oye tú No tan rápido Si es que no podéis vivir sin mí Es que Este es el rollito Que a mí me mola La bromita El pliqui plic Claro que sí Un poco Pero también Queríamos saber cómo te encuentras ahora Que Nazaniel ha resuelto sus problemas O sea es que son Bonicos hasta decir basta Mucho mejor está claro Sois muy amables por preocuparos chicos De todas formas Hay algo en lo que envidia a Nazaniel Ahora que vive solo Podrá hacer lo que quiera O sea seguro que no está pensando En lo que yo estoy pensando ¿Vale? Como construirle un probador O sea construirse un probador Jugar a la consola toda la noche Sí Sí En cualquier caso La independencia Hay una buena O sea supongo que ha sido ¿No? Una buena idea No te lo he preguntado aún ¿Ha sido idea tuya? De hecho es idea de Castiel Él está independizado así que No se supone que esos dos se odian Por lo que parece Eso no ha cambiado Pero Castiel ha sabido comportarse Cuando ha sido necesario Tengo que decir que me he impresionado ¿Y a mí? Lo importante es que Nazaniel Pueda partir de una buena base Y de paso Tú no te preocupes más por eso Sí Está decidido Mi mayor problema ahora mismo Es esta condenada tarea de historia Vaya Entonces no vamos a molestarte más Nos gustaría ayudarte Pero acabamos de pasar horas Ayudando a Quentinito Él prefiere a Ken Pero yo no Jaja pobre Quizá deberías dejar un poco de tanguilo ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Meterle caña? No te preocupes por él Sabe que le apreciamos en el fondo Y unos más que otros Alexi le pone cachondo a Ken Por favor me parto el culo Cómo me gustan estos dos Que qué alegría No tengo idea Ninguna De hacer estos deberes Quizá podría jugar a la consola antes Solo un cuarto de hora Ah aquí estás Ah papá Dime Hace mucho que no nos hablas De tus resultados escolares Ni a tu madre ni a mí Recuerdo que antes Nos hablabas a menudo De lo que hacías en clase Oh esto Bueno precisamente Iba a ponernos a hacer unos deberes De historia ahora mismo ¿De veras? ¿Sabes que la historia Siempre ha sido una de mis asignaturas preferidas? Quizá podría ayudarte Sí ¿Por qué no? Le he explicado a mi padre El tema de la tarea precisamente Precisando que tenía que terminarla hoy He omitido voluntariamente El hecho De que es culpa mía Que si no quedaba Blablablablablabla Cuando terminamos Era tarde Muchas gracias papá No sabía que sabías tanto de historia Hay que reconocer que el tema Es realmente interesante ¿No te parece? Reconozco que no me apasiona Realmente la industrialización Sí la industria es realmente apasionante Papá Te quiero mucho Pero no me interesa Es una época complicada Pero tengo la impresión De que has aprendido bastantes cosas hoy Eso es cierto Y todo te lo debo a ti Estoy contento de haber podido ayudarte No debes en decirme Cuando tienes dificultades Con algunas asignaturas Tienes grandes capacidades Sería una lástima Que no las aprovechases Vale Quédate tranquilo Lo recordaré ¡Qué mono mi papi! Es una suerte que mi padre haya intervenido Estoy casi segura De que tendré una buena nota Así que al día siguiente Volte al instituto Bastante confiada Voy a dejar mis deberes En mi taquilla La clase sin farras Va a última hora Ya verás tú Mi taquilla Mi taquilla Mi taquilla ¿Dónde me voy? O sea Mi taquilla está aquí O está adelante He abierto mi taquilla Y he dejado mis deberes ¡Ay! Mi tobillo Alguien necesita ayuda Viene el hueco de las escaleras ¿Pero has dejado tus deberes O los has dejado tirados en el suelo? Porque como eres medio lerda ¡Ay! ¿Cómo duele? ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así? Creo que me he roto el tobillo Al tropezar de las escaleras No exageres Quizás solo te lo has torcido Pero te digo que me duele Vale, vale Bueno, ven Te ayudaré a caminar Y él se ha agarrado a mí Como si su vida dependiese de ello Despacio Vas a romperme la ropa Si sigues así ¡Suéltala! Haces así ¡Pum! Y la sueltas en el suelo ¿Vale? Y ya está ¿Qué pasa aquí? Creo que Liz ha torcido el tobillo ¡No! ¡Está roto! Si tú lo dices Déjala Voy a llevarla a la enfermería No tienes por qué hablarme así Te informo de que estaba intentando ayudar ¿Ah, sí? Pasas todo tu tiempo intentando molestarte Sí, será eso Venga Que os den morcilla Que te den morcilla ¡Qué asco de gente! Vámonos ¡Bam! Tiene un poco de cuidado Perdona Ha sido ella la que se ha chocado conmigo Pero no he podido replicarle Me pone muy... Me da toda la ansiedad En serio te lo digo Me da toda la ansiedad Que no has podido replicarle ¿Por qué? Te estaban apuntando con una pistola Te has mordido a la lengua Te la has tragado ¿Por qué no le puedes replicar? ¿Por qué? Qué pena das Qué patada en el papo Le daba Pero con todas mis ganas Qué asco El último número del periódico No ha salido hoy ¿Ah, no? Creo que a Peggy Le está costando recuperarse De su castigo La entiendo A mí nunca me han castigado Pero debe ser horrible Por otro lado Ya se lo he buscado, ¿no? Están aquí cotilleando Como marujillas Al parecer se escondió Bajo el sofá De la sala de profesores Debió ser gracioso Cuando la profesora la encontró Reconozco que en ese momento También me hizo gracia Pero la sonrisa de Carla Casi me dan ganas De defender a Peggy Es que estás más mala Estoy segura De que terminará Por reponerse Peggy no es el tipo de chicas Que se deprime Por un castigo Deprimirse Hola, cuando te deje Tu primer novio Te vas a cagar en las bragas Por cierto ¿Alguien la ha visto recientemente? Yo la he visto Pero muy poco Creo que intenta pasar desapercibida El resto de la mañana Ha sido bastante tranquila Me he dado cuenta De que Amber Me lanzaba unas miradas extrañas Deberían darme con cuidado Con cuidado O sea, a mí me hace una Esa pava Me hace una Una Porque del puñetazo Que le pego en la cara La próxima vez se lo piensa ¿Cómo es que tengo que vigilar Mis espaldas? No, Puck O sea, no puedo No puedo con mi vida Es la verdad Que os enseño el Farrés Tengo que ir a recuperar Mis deberes a la taquilla Apuéstate a que no los tienes En la taquilla Te los han robado Los han quemado Los han rayado Los han destruido Se los ha comido un perro He registrado mi taquilla fenógenéticamente Qué raro No encuentro nada Pero no lo he soñado He dejado mis deberes aquí Después de algunos minutos buscando Me he rendido a la evidencia Mis deberes han desaparecido Reita, ¿qué haces? Todo el mundo está en la clase Y Farrés recogiendo los deberes No entiendo nada No encuentro mis deberes Sin embargo, estoy segura De haberlos dejado en la taquilla Esta mañana No sé, mira en tu mochila Pero date prisa El profesor no estaba bromeando Cuando hablaba de castigo No tengo lección Tengo que ir a clase ahora mismo Con o sin mis deberes ¿Lo tengo que explicar? He llegado a clase Justo después de Kim Los demás alumnos Estaban entregando sus deberes Me he sentado en mi sitio Al lado de Iris Y he vaciado el contenido En mi mochila sobre la mesa Quizá mis deberes Se habían quedado Entre mis libretas El señor Farrés Se ha acercado a mí Tu tarea Señorita Reita Por favor Esto La verdad es que no lo encuentro Señor Me ha parecido Oír una risa ahogada En la sala Pero estoy tan agobiada Que no puedo estar segura El señor Farrés Ha suspirado En hartazo Con hartazo No parece tan alterado Como ayer Quizá me escapa De castigo Ni de coña Te vas a escapar O sea Si este tío No te castiga Va a perder La poca autoridad Que tiene Así que te va a castigar Todos los alumnos Han aprovechado Esta segunda oportunidad Excepto usted Sintiéndolo mucho Voy a tener que castigarla Se lo advertí Pero señor Yo hice mis deberes Se lo juro Solo que No quiero oír más excusas Venga a verme Al final de la clase Para que le explique Lo que debe hacer He tenido que callarme No tenía opción Que injusto Me pregunto Me pregunto Donde estarán Mis condenados deberes Quizá estén En la mochila De Amber Quizá Amber Los haya tirado Al váter Quizá Amber Los haya quemado Quizá Quizá Y solo quizá Amber tiene algo que ver Con la desaparición De tus deberes Al final de la hora Buenos algunos Han venido a animarme No te preocupes tía Es farrés No va a torturarte Ánimo Gracias Kim Todo irá bien Intenta pensar en otra cosa Es lo que yo hago Cuando me siento angustiada No es tan horrible No te preocupes Violeta Intenta explicarle Que has perdido tus deberes Quizá sea comprensivo Si es lo que pensaba A ver Te ayudó tu padre A unas malas Lo llamas por teléfono Aunque la excusa De llamar a papá Para que dé la cara por ti No es de mucha madurez Pero bueno El señor Farrés Ha exagerado un poco Podemos intentar hablar Con él si quieres Gracias Pero no vale la pena Sabré arreglármelas Vaya Así que te estás volviendo Una auténtica rebelde Contra mi voluntad No es necesario Que te burles Ya lo estoy Ya lo estoy Suficientemente Enfado Enfadado Si comparado contigo Castile es un corderito ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? A ver A ver A ver Él me está Haciendo una broma Sabe que yo no me estoy Convirtiendo en una auténtica Rebelde Sabe que he dicho Que he perdido los deberes Él confía en mí Y sabe que yo no miento ¿Vale? Entonces contra mi voluntad Es como dar explicaciones Cuando él lo sabe De sobra ¿Vale? Meterme con él así No Y si comparado contigo Castile es un corderito También es una broma Porque obviamente Garmin no es como Castile Supongo que se dará cuenta Jaja Qué extraño Tu cara no concuerda Con tu frase Pero de qué hablas Estoy sonriendo Es una sorrisa Tan tiesa Que parece una mueca La verdad es que asusto Un poco Bueno Mucho ánimo Para tu castigo Todo irá bien O sea Obviamente era una broma Pero no sé si a mí Me ha salido bien la broma Me ha acercado Al señor Farrés Ah sí Me gustaría que en su hora El castigo limpiase El aula de ciencias Los alumnos la han dejado En un estado lamentable A continuación podrá irse Esto sí Pero señor Le prometo que lo hice Simplemente que no sé Dónde lo he dejado Es una lástima Pero tengo que mostrar ejemplo No puedo dejar que piensen Que pueden hacer Lo que quieran en mi clase ¡Pum! Si es que lo acabo de decir O sea Es que está en la guineta Da igual Yo es que iba para profesora Lo entiendo Debería darse prisa Si no quiere irse tarde Sí, ya voy Al aula de ciencias Te dije que vigilaste Tus espaldas Pero te has vuelto A descuidar Como siempre ¿Pero de qué? ¡Oye! Pero si son mis deberes Lo que llevas en tus manos ¡Qué sorpresa! ¡Uy! No lo hubiera esperado nunca Es posible ¿Has conseguido abrir mi taquilla? ¿La torcedura? ¿Has olvidado cerrarla Mientras que Lee actuaba antes? Iba a decir La torcedura de Lee Era mentira Debí sospechar Que se trataba de una treta Por lo que parece Ni siquiera te has dado cuenta De que tu taquilla Estaba abierta Cuando has vuelto Tenía tanta prisa En ese momento Que ni me he dado cuenta Bueno, devuélvemelo ahora Puedo dárselo a señor Farrés O sea Te pego un puñetazo Así ¡Pum! Y sueltas mis deberes ¿Cómo que? Devuélvemelo ahora Que aún tengo tiempo Para entregárselo No quiere que se lo entreguen Les quiere que te castiguen Uy, de verdad ¿Estás segura en este estado? Sí Lo ha mojado Lo ha quemado Lo ha mordido un perro Yo sé Amber ha roto mis deberes Mira mejor Estás completamente loca Ha seguido mirándome Y sorriendo Mientras hacía añicos Lo que quedaba de mis deberes Toma, ya puedes entregarlo Si quieres Pero no estoy segura De que el señor Farrés Te ponga una buena nota Eres la peor de las ¡Biches! Lo que acabo de hacer No es nada comparado Con lo que tú me has hecho Puedes considerarte afortunada De que no vaya más lejos Si hay danzas De que pueda encontrar el coraje De que pueda encontrar el coraje Dice Encontrar el coraje Dice, vale Cálmate, rea Porque es que si no La gente va a pensar Que estás loca De verdad Ya solo tengo que limpiar El aula de ciencias ¿Qué haces aquí? Maromo No sé si lo recuerdas Pero teníamos una cita ¡Una cita! Para ir a la tienda de animales No era una cita Maromo Maromo No era una cita Es posible que llegue tarde Por culpa de mi hora de castigo No me esperes ¡Oh no! Lo he estropeado todo Con la maldita hora de castigo ¡Maldición! ¿Y qué vamos a hacer? Tengo que limpiar el aula de ciencias Es que me da igual Cual de las tres Esta me parece muy seca No me gusta Lo he estropeado todo Esta Puede que yo tenga que terminar Algo de papeleo En el aula de delegados Volveré a buscarte Cuando acabes Si quieres ¡Oh esto! De acuerdo Eres muy amable Hasta luego Y ánimo Hay mucho por limpiar Debería ponerme a ello Ahora mismo ¿Qué tengo que hacer? Realmente me muero por terminar O sea Cada cosita me va a decir algo ¿No? Vale No puedo detenerme Llevo a buen ritmo Aún así queda mucho trabajo Por hacer Dios mío Cuánta porquería Si me doy pis A poder salir Antes del instituto Es difícil encontrar Toda la basura Algunas están bien escondidas Si pues mira Tú pasa el puntero Hasta que haga pliqui Y se ponga la manita Ostras Pues ahora sí que me ha liado Mira aquí hay otro Bueno ya está Ya no queda nada Que limpiar Ya puedo irme Adiós He tirado toda la basura Antes de salir del aula ¿Ya has terminado? Si ya está Genial Podemos ¡No! Me ha pillado Armin ¿Reita? Armin ¿Cómo es posible Que aún estés en el instituto? Te he estado esperando Porque no quería Que volvieses a casa sola Pero al parecer Alguien Ha tenido la misma idea Me estaba esperando Mi chico Para que Siento decepcionarte Pero vamos juntos A un lugar Como si eso no fuera nada No sabía Que erais tan colegas Colegas Quizá no sea la palabra exacta No Daniel Para los ponis O sea Para los ponis Yo no te he prometido Amor eterno Yo Vale que me abracé Con mis tetas A tu espalda Pero Era No sé por qué Dice eso ¿Y qué somos? No No te lo tomes a mal Armin Ya lo habíamos planeado Es un mal momento Armin Esta tarde Espérate 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 Que me está dando Me está dando En el cocoro Vamos a ver Piensa ¿Y qué somos? No No Porque parece que estás esperando Que te conteste Que somos algo más que amigos No Esa no Vale No te lo tomes a mal Armin Ya lo habíamos planeado Es un mal momento Armin Vale Esta es la menos mala De las tres A nivel de O sea Esta parece en plan de Armin Que me dejes en paz Que ya tengo mis propios rollos Y esta es No te lo tomes a mal Vale Yo creo que esta es la menos mala Que no es buena Pero Yo creo que es la menos mala Déjalo No pasa nada Podremos volver juntos Otra vez De todas formas Tengo un asalto planeado Venga Adiós Se ha ido bastante enfadado Bueno Ahora que Que ha terminado Su espectáculo Ya podemos irnos Me pareces más áspero Que antes Sé que algunos aspectos De mi personalidad Han cambiado Pero créeme Sigo siendo el mismo Eres lo que demuestras O sea Si tú dices Ay Eso es súper solidario Y nunca haces nada Por demostrarlo Entonces no lo eres Eres lo que haces Loco No lo que sientes por dentro Debemos irnos ya Si hace tarde Si Sin embargo Yo no sé dónde está La tienda de animales Vamos a pasar por el parque No está demasiado lejos Vale Vamos Nazanil y yo Hemos salido del instituto Tengo muchas ganas De ver cómo es la tienda de animales Vale Y ahora que se ha estropellado el juego Lo vamos a dejar aquí Porque ya te llevamos Más de 35 minutos Y yo estoy totalmente consternada Porque mi chico Se ha enterado De que me voy con Nazanil A ver Que tengo derecho A irme con quien quiera Pero obviamente Nazanil está empezando A desarrollar sentimientos Y si yo quedo con él Le estoy dando pie Y explotiva mi cabeza Armin No te empades conmigo Por favor Creo que la estoy liando muy parda La estoy liando muy parda Así que bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!